hola hola de nuevo pues por acá les traigo a otro ya los pros y los contras de esta mi band 3 de esta pulsera de xomi no y ya les puedo tengo como unos 12 a 14 días de tenerla sin mal no estoy y ya les puedo dar a un veredicto algo así final por decirlo verdad que bueno hay muchos reviews por ahí verdad y todo eso pero aquí voy yo con el mío recomendado el producto la verdad si cumple lo que muchas cosas y eso no vamos a comenzar de que supuestamente está la esta versión iba a durar aproximadamente para 20 días la batería pero para lograr eso por lo ahí estaba medio leyendo o algo así tenés que hacerle unos ciertos trucos como que no activar todas las notificaciones y cosas así no pero en mi caso yo traté de ver cuánto realidad duraba la batería en mi caso me ha durado ocho días más que interesante la verdad porque no lo andas cargando siempre y toda esa cuestión no pero yo le activé cuando le bajé la aplicación le activé todas las posibles funciones de notificaciones a la pulsera esa para ver si en realidad funcionaba no bueno y si la verdad si ocho días cabal me duró más que bien cumple lo que lo que dice en cuanto a funciones o lo que trae la verdad le faltan ciertas cositas pero la verdad muy bueno la verdad es táctil la como saben pues tiene trae tres reloj dos relojes pues yo tengo este que más me gustó el touch le funciona muy bien el clima para tres días hoy dice bueno aquí están las notificaciones son los pasos que bastante bien la verdad el ritmo cardíaco y ciertos ejercicios y aquí un poco de demás de para entrar pues nada más sólo se pucha se tiene presionado esto acá y la aplicación pues que se usa es la esta que yo tengo por acá mi fit ya la bien instalado está bien ahí y tiene muchas opciones la verdad como encontrar la pulsera a qué notificaciones tú quieres que que se active o se desactiven pues la forma de compaginarlo y todo eso no la forma compaginarlo con el teléfono pues es igual reactiva en el bluetooth vídeo bluetooth y la que ponen un poco cerca aquí cuando lo compagina con el teléfono pues a tener una actualización se actualizó pues eso que tiene bastante reciente el más nuevo no y funciona perfectamente pues por aquí viene unos medios a cost tips que te da trucos y no y todo esa forma colocarlo y eso dice que dormí no sé cuánto de el ritmo cardíaco el peso y los últimos de caminatas quedado y está esto está muy bien la verdad me me ha gustado en lo personal les digo y lo mejor porque está bastante cómoda la verdad ha bajado bastante de precio pues a mí me costó como 24 dólares más el envío como 27 de 50 dólares y está muy 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 bonita la verdad a todos mis amigos casi les les ha gustado y eso no veamos aquí aquí miren para él como un cronómetro el silencioso si lo quieres trae bastantes funciones encontrar el aparatito para que te vibre la pantalla aquí le puedes cambiar ahora lo que es lo que quieres que te aparezca y toda esa cuestión esto para entrar ahí acerca del producto y todo eso no esta versión es como dicen para contra el agua y todo eso no eso lo quería decir ya más que comprobado pues me baño con ella no me la he quitado prácticamente desde que la usé ya hace desde el 3 12 o 14 días que la tengo si mal no estoy me vino como el 10 de este mes algo así recuerdo 11 no me la he quitado me baño con ella y nada todo bien solo que igual como cuando pasa verdad la pantalla se medio por el efecto mismo el agua no que no funciona no responde como debería pero secándose o limpiándose no hay mayores problemas puedes nadar con ella también en comparación de la 2 en cuanto a la que si se ve o no se ve en el sol pues les puedo decir que si se ve a comparación de otras que he tenido pues que no se ve prácticamente para nada esto si se logra ver la verdad a pleno sol ya no se diga en la noche y toda esa cuestión no así es que que más les puedo decir muy buen producto la verdad este recomendado se recomendadísimo recomendadísimo y creo ver otra explicaciones la aplicación no sé si le falta algo o algo así verdad pero cumple lo que es su prometido aquí su cometido perdón aquí porque se te avisa de las llamadas a recorrer cosas que tú le puedes activar alarma alerta de app inactividad y un resto de cositas ahí no así es que si lo quieres desbloquear bloqueo de pantalla de pulsera esto para desbloquear el teléfono y todo eso la vinculación pues es fácil como vincular cualquier otro accesorio vía bluetooth sólo que lo tienen que poner un poco así cerca para que media se compagina y todo eso por lo demás pues todo bien cualquier pregunta respuesta o comentar lo que tengan pues a saber lo voy a responder con relación a este producto y esto si no se zafa la verdad está para que se zafa de aquí pues porque queda bien pensado no es como las otras que bueno de hecho una las perdí sólo que están las otras verdad eran unas talban podía contestar yo ahí las llamadas y ver que quien te amaba y todo eso pero como lo despegabas de acá quedan un poco flojos y a veces medio trabajo pues no funcionaba o quedaban perdidas por ahí la verdad esta es mucho mejor la verdad si me ha gustado y bueno si se pueden hacer con ella se los recomiendo la verdad y ahí estamos pues cualquier pregunta respuesta o comentario sugerencia que tengan pues háganla saber y si podemos pues les contestamos con relación a este producto o alguna otra duda que tengan inquietud pues porque todo mundo se queja que el de la pantalla no se ve en el pleno sol pero si se logra ver la verdad se logra ver este a comparación de otras como les digo de ahí pues por lo demás cumple su cometido pues sólo que me gustaría me habría gustado que que trajera como control de cámara así a distancia no no trae tampoco pues ni la música no lo puedes parar o de te reproducir cosas así esas dos cositas que por ahí estaba viendo una competencia de esta que aparentemente si trae verdad y todo eso para poder controlar remotamente la cámara de tu teléfono tomarte una una selfie una foto familiar así que aparezca uno no y eso y controlar el audio no la música más que todo eso si no lo tiene esto pero por lo demás más que satisfecho buen precio y buen producto así es que lo seguimos viendo